Música Le dije Si vos quieres que yo te dé Mi corazón para curarte Si vos quieres que yo te dé Mi corazón para extrañarte Ya no quiero ni un tiempo ni un lugar Ya no quiero más palabras para oír Ya no quiero más canciones del amor Ya no No quiero más de vos No quiero más canciones del amor Vamos a ver la forma, Che Música Si me pensás y me soñás El sueño que se había soñado Si me probás y me gustás No quiero más canciones del amor Ya no quiero ni un tiempo ni un lugar Ya no quiero más palabras para oír Ya no quiero más canciones del amor 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 No quiero más canciones del amor Vamos, tu rock Estos son los libres Sí, immérico